Liderando es una consultora creada hace una década para buscar talentos, desarrollar el potencial humano en las organizaciones y ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento de su fuerza laboral. Así nace Liderando, con el afán de poder darle un aporte dentro de la organización a través de las personas. Y uno de los caminos era la capacitación. Poco después, se sumó un equipo permanente de profesionales en recursos humanos y gestión para ampliar la gama de servicios y ofrecer soluciones integrales. Los programas de capacitación están orientados a promover un cambio de conducta en un ambiente de confianza que favorece la integración. La presencia de la consultora Liderando nos permite eso, nos ayuda a que este trabajo sea eficiente y que se logre en el tiempo, que sea sostenible en el tiempo. Las jornadas outdoor duran ocho horas y se realizan en exteriores para promover la integración, la formación de equipos, el compromiso con la organización y el desarrollo del liderazgo. Y esta jornada que hemos tenido ha servido para fortalecernos y que todos sintamos que contamos con la confianza y el apoyo de todos los participantes, los miembros del equipo. No podemos pretender que de una jornada de outdoor creas un cambio, todo, una transformación. No, pero sí te da un inicio y una sensibilización a donde tú quieres llegar o a los lineamientos que tú quieres dar. De verdad, todas las dinámicas son novedosas, no son repetitivas para nada. Lo que nos gusta mucho es que todas llevan un mensaje, no simplemente es que te ponen a jugar y punto, sino que termina la dinámica, todos participan, todos indican qué se pudo hacer mejor o qué se hizo mejor. Muchas son adaptadas, otras son creadas por nosotros. Al tener un equipo de psicólogos, entonces vemos qué conductas queremos que trabajen o qué conductas queremos que la persona desarrolle. Entonces, en base a eso vamos elaborando y vamos creando toda una estrategia. Liderando, de hecho, que hace los trabajos a tu medida. Tú le comentas las necesidades que tienes, ellos las aterrizan y al final sale un producto de verdad que muy, muy bueno. Creo que la flexibilidad que tenemos en nuestro trabajo nos ha ayudado mucho a mantenernos todos estos años en el mercado. Los programas de coaching se ofrecen a los miembros clave de las organizaciones para apoyarlos en los procesos de toma de decisiones y de gestión de sus equipos de trabajo y así lograr resultados eficaces. ¿Qué te ofrece el coaching? Potenciar al máximo. Lograr que las personas tengan claros los objetivos y ayudarlos a que ellos encuentren esas herramientas para poderlos alcanzar. Necesitamos formar líderes y por eso es que hemos optado por hacer este taller que ayuda a que los líderes realmente funcionen y sean innovadores. La selección de personal es un punto crítico en toda empresa. Con su experiencia, liderando, identifica los requerimientos de cada organización para hallar el candidato más apto técnica y psicológicamente. La contratación de personal, primero, demanda tiempo y dos, demanda un conocimiento especializado. La selección de personal es el punto neurálgico de las empresas. Tomar a la persona adecuada en una organización es la que te puede ayudar a levantar, a estancarte y muchas veces a caer. Creo que combina muy bien estos dos factores. Este análisis del lado humano de la persona con las necesidades. Desde la terna que presentaba, liderando, en verdad hacía difícil para nosotros escoger al candidato, porque era una muy buena terna. Es más rentable para la misma organización poderlo tomar de afuera y hacer que su gente se dedique a temas más internos. La medición del clima laboral es el primer diagnóstico que debería orientar cualquier inversión en recursos humanos. Ahí todos sabemos que la mayoría de colaboradores y trabajadores no renuncian a la empresa, sino a su jefe. Entonces, eso te va a ayudar a saber cómo están ese tipo de relaciones, cómo puedo mejorar. Y en base a lo que me salga como diagnóstico, veo cuáles son las primeras acciones a tomar. Las más inmediatas, las de mediano plazo y las de sostenimiento. Estos son algunos de los clientes que han probado y comprobado los servicios de Liderando. Algo que puedo destacar es la dedicación y el trato personalizado que da Liderando. Liderando, en verdad, se preocupa de entrar en estos detalles y hacer un seguimiento. Sé que lo hace tanto con las personas que ponen la posición como con la empresa misma para ver si el personal que da, el candidato que finalmente Liderando ha colocado se está desempeñando de acuerdo. Muy asertiva, muy, muy asertiva en lo que tú quieres y muy, muy flexible. Eso es Liderando. Liderando. Desarrollando personas a la medida de sus necesidades. Liderando. 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 Gracias por ver el video.